Bueno, a los chicos del caos un beso muy grande, suerte, sigan adelante y yo voy a seguir ahí con los monólogos. Anoche escuché a la porota hablando pelotudeces, realmente, es verdad que, también no quiero, a mí no me gusta hacer periodismo de periodistas ni robar ideas, pero hubo algo que fue muy peor, que dijeron hoy, del peronismo frankenstein, pero ellos dijeron eso y yo lo alargo. Es verdad que el peronismo es un monstruo, que se juntan lo peor de todos los muertos, Menem, Cristina, van juntando lo peor de los muertos para armar un gran monstruo, para que salga a destruir. Fíjate que es tal cual, la metáfora es maravillosa, es todos los muertos políticos, Barrio Nuevo, Cristina, Menem, son todos muertos políticos que largan mal olor y uno no los quiere ver. Esto me hace acordar a un chino, un japonés, que en la época de Pipo Mancera, hacía los bonsai. Dicho sea de paso, el que hacía los bonsai también era de la Rúa, hizo de la Argentina un bonsai. Entonces le van a hacer las notas por los bonsai al japonés, Hirohito Kawasaki, no sé cómo a mierda se llamaba, no me importa, González. Le van a hacer las notas a la casa y él muestra los bonsai, pero la nota no fue esa, fue que tenía a la mujer embalsamada durmiendo en la cama de al lado. Y nosotros tenemos ladrones embalsamados en el Senado, ¿me entendés? Nosotros hacemos un... y vos fíjate la analogía. El peronismo tiene una extraña necrofilia que el amor a lo muerto, ¿no? Con Evita, con Perón, les encanta cambiar mano, cambiar ojo, hablar de desapareció un cadáver, volvió sin la cabeza, de ahora trajimos la cabeza, nos faltan los pies. Porque hay una cosa, que no sé si nos va a pasar alguna vez con Néstor, hay una cosa de desarmarlo, armar y con el Junior. Las manos de Perón. Las manos de Perón. Ellos siempre están desenterrando. Esta analogía tiene que ver con desenterrar el pasado, permanentemente, con la putrefacción del cuerpo, tiene que ver con los gusanos que nos devoran. Hay una metáfora, hay una analogía psicológica terrible. Los peronistas viven haciendo el culto de los muertos y de los muertos vivos. Y vos fíjate que hoy, por hoy, que el peronismo quiere reagruparse. No se agrupa, no se reagrupa con políticos, se reagrupa con muertos. Estamos hablando de Barrio Nuevo, estamos hablando de Moyano. Hoy se empezó a hablar de Ubaldini. Estamos hablando de muertos, señores. Entonces, cuando usted ve a Cristina vivita y coleando porque la deja vivir y colear el gobierno, y le va tirando oxígeno de a poco porque es como pelear con un paralítico, uno se da cuenta que el peronismo ya han muerto todos los peronistas. Pero no han muerto en actos de servicio, no han muerto dando la vida por la patria, han muerto por la justicia. Son todos procesados y delincuentes, en su gran mayoría, no digo todos. Hay gente muy honesta. Y lamentablemente, así como teníamos a Pugliese, los radicales, tenemos que hablar de bárbaro para los peronistas. Y yo cada vez que voy a decir, los peronistas son chorros, me acuerdo de bárbaro y recojo el vilo y digo, no, no, no. La verdad que no. Hay gente que es divina, amigos míos, que son transparentes, que son divinos, que son gente que quiere limpiar el peronismo a fuerza de grito y no se puede. Pero que hoy por hoy lo que queda del peronismo es una morgue, hasta Maldonado. Es un rejunte de cadáveres que echan mal olor en el país. Y que con esos cadáveres hacen falta, además de comerse el cerebro de la gente, con marchas, contramarchas y marchitas, se comen el país, se devoran el país sanguinariamente cuando tienen que votar algo que lo paralice, porque como ellos están muertos no pueden ver nada que se mueva. Cuando tienen que votar una ley que frene la democracia, que frene las instituciones, se juntan todos. Entonces vos tenés la peluca de Cristina, con la joroba de Menem, con el jopo de Barrio Nuevo, y arman un monstruito y con la decadente degradación de Moyano. Entonces te juntan un monstruo y te lo ponen en el Congreso para que paralice el país y lo transforme en un cementerio. Estos muertos, como se alimentan de cadáveres, tratan de matarnos a todos, o sea, de igualarnos a todos, de ponernos a todos en su misma condición de cadáver. Por eso hemos hecho el culto de los desaparecidos y los muertos, y hemos rendido, porque a nosotros nos parece que somos maravillosos aplaudiendo a los cadáveres. Ebe de Bonafini es un muerto. Carlotto es un muerto, a los que nadie respeta ya. Pérez Esquiver es un muerto. Y hay que darle la condición de muerto si no de hijos de puta. Porque uno cuando dice, ¿cómo pueden ser tan hijos de puta? Los muertos no son hijos de puta. Son muertos. Cuando vos ves esa serie del mundo plagado por los muertos, que levantan, que no me acuerdo cómo se llama. De Walking Dead. De Walking Dead. Eso es la Argentina. Vos caminando por Plaza de Mayo y ves levantarse a Barrio Nuevo, a Moyano, al hijo de Moyano, a Lázaro, a López, a Lopecito, a Cristina, a Máximo, hasta el mismo Máximo, si vos lo ves detenidamente, tiene la cara de un cadáver chupado, flaco, con ganas de chuparle sangre a alguien. Se deforman. Son monstruitos, son mortitos, son tipos que andan por la vida tratando de alimentarse de vidas ajenas. La misma milagrosala. Si vos ponés a todos estos que van a la plaza el viernes, si vos lo ponés a todos en la serie, bien se podrían levantar y venir a chupar la sangre. Por eso, son chupasangres, literalmente, porque cuando ellos llegan al sillón de Rivadavia, comiéndose todos los vivos que van quedando en el camino, te chupan la sangre, te chupan la sangre al país, lo destruyen, lo secan, lo debilitan. Por eso, nunca puede crecer un país cuando tenés gente viva, pero tenés la mayoría que están muertos y tienen ganas de volver al poder del sillón, que es la tumba. Realmente, creo que la analogía vale para hoy, para empezar este día, para entender un poco la Argentina. La vez pasada, yo decía que Macri gobierna sobre un charco de mierda y es difícil levantar un edificio de 100.000 pisos para que todos vivamos con calefacción, con luz, con todo, sobre un charco de mierda, porque cada ladrillo que tenés, la ciénaga de mierda se lo come. Y también es difícil transitar una calle donde los muertos te están queriendo chupar la sangre. Por eso, desde Zaffaroni, hay esta justificación por los asesinos, porque los chorros, los motochorros, los delincuentes, no son asesinos para ellos, son proveedores, proveedores de más muerte, de más miedo, de más terror, de más noche. Por eso mismo, hay que ver qué hacemos con este país cuando uno dice estoy podrido de vivir acá, sí, están todos podridos acá. Estoy harto de la Argentina, claro, porque no hay vivos, nadie se ríe en la calle, todo el mundo se pelea, la gente roba los autos, con chicos arriba, todo es un desquicio, es una anarquía, es un despelote, porque no podemos hablar de gente, estamos hablando de cadáveres, cadáveres que nos gobernaron, cadáveres que nos siguen gobernando, porque todavía sigue gobernando Perón y Evita, que murieron hace 70 años y no quedan ni las cenizas, pero no, no importa, llamamos a Péculo, lo arma como un rasti y sigue gobernando. Y hacemos el culto, estuvimos casi 80 años esperando que Gardel cante y estamos 70 años esperando que Perón presida. Son los muertos vivos de la Argentina. Esto no es un país, chicos, esto es un gran cementerio. Miren el Senado sin ir más lejos, miren el Congreso sin ir más lejos y también miren las calles sin ir más lejos. Las noticias de este diario del día no son las buenas noticias, son los seis muertos tapados en el piso con diario, porque necesitamos más cadáveres para alimentarnos y porque las noticias tienen que ser los muertos. Y si hay un aparato en Bélgica que cura el cáncer, no lo traigamos, boludo. La gente se tiene que morir, queremos ver pibes peladitos en el Garrahan, queremos ver hombres retorciéndose en los hospitales sin cura, porque los muertos son los que tienen que poblar este país de muertos. Este país donde tenés tierra pero la semilla no crece, tenés petróleo pero no sale, tenés pescado pero no los pescan, porque estamos muertos, los muertos no se alimentan chicos. Entonces, hoy encontré la solución al tema. No pidamos a los muertos vida, no pidamos solos a los muertos. Tenemos que vivir en penumbra, tenemos que vivir en incertidumbre, tenemos que vivir con miedo, tenemos que vivir reflotando a Santucho, a Firmenich, a Vaca Narvaja, a Videla, a Macera, porque esos son los proveedores de muertos para hacer este país de mierda de muertos, este gran cementerio en el que estamos todos enterrados. y ¿sabés qué pasa? Es un país de tanto muerto, hijo de puta, que encima, después de muerto, es ahí recién donde te reconocen y te dan el bronce. A los chicos del caos, un beso muy grande, suerte, sigan adelante y yo voy a seguir ahí con los monólogos.